Y seguimos sumando para nuestra agenda cultural, información y seguimos tentándonos de expresiones artísticas que llegan a Río Cuarto. En este caso se trata de una obra que llega de la mano de un grupo de teatro comunitario de Córdoba, Los Orilleros de la Cañada. Estamos en comunicación con la directora María José Castros Yule. María José, buenos días, gracias por esta comunicación. Hola, buenos días Noelia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contanos cuál es la obra que están preparando, con qué nos vamos a poder disfrutar y deleitar mañana en Río Cuarto. La obra se llama De barrios somos, de salocos, fantasmas y otros cantares. Como dijiste, es una obra de teatro comunitario con un elenco de cerca de 25 personas y es lo que vamos a presentar mañana. Es con entrada libre y gratuita. Le contamos a la gente que se va a desarrollar en la herradura del andino. ¿De qué trata De barrios somos? De barrios somos. De barrios somos, sí, sí. Es una obra que cuenta, es ahí donde vos dijiste, es una obra que cuenta de un grupo de vecinos que habitan una casa como si fuese una casa de alquiler vieja. Nosotros acá en Córdoba y como en todas las grandes ciudades tienen esta problemática que es que el avance inmobiliario, a veces muy necesario para modernizar y generar cosas nuevas en los territorios, también a veces pasan por encima de estructuras, casas, digamos conglomerados urbanos que tienen toda una historia, una costumbre, una cultura muy poderosa y muy importante y que con todos estos movimientos nuevos como que terminan desapareciendo. Así que bueno, es un grupo de vecinos que están viviendo en una casa de estas y ven amenazados su espacio, su casa, y empiezan a generar estrategias para lograr conservar su casa. Toda una significación lo que estás contando. Habla de memoria, de resistencia, de lucha. Así es, así es. De eso habla y tratar de refrescar eso, ponerlo, esta cuestión de la memoria. O sea, nuestra casa que contamos en la obra está habitada por seres de la memoria, decimos nosotros, pero son personajes que encarnan esto, ¿no? Las historias viejas cuando hablamos, sí, porque el tío Pepe, sí, que ya no están en vida, pero conservan su memoria y los barrios tienen mucho de eso, ¿no? De hablar de los viejos habitantes, los que empezaron y demás, y que de alguna forma en ellos traccionamos para poder sostener esta cultura barrial. María José, los orilleros de La Cañada, este grupo de teatro comunitario que dirigís, ha recibido muchos premios, muchos reconocimientos a nivel nacional. Tenemos esa suerte y esa alegría, ¿no? La mayor para nosotros reconocimiento es que el público, que los vecinos se sienten identificados y pueden sensibilizarse y compartirlo, pero bueno, el Instituto Nacional del Teatro nos ha favorecido dos veces, con premios a la trayectoria y por la obra que hacemos. También en Notas, cuando fuimos al encuentro de Salta, fue muy gratificante la visión de los periodistas de arte y periodistas sociales sobre esto, ¿no? Sobre nuestro trabajo y la manera de generar y expresar en forma artística lo que piensan, los sentires y pensares de los vecinos. Es un verdadero lujo para nosotros recibirlos. Esperemos que se sientan cómodos mañana en Río Cuarto. Tenemos un público cálido, así que no tengo dudas de ello. Por supuesto. Descontamos eso porque estamos siendo invitados también por los grupos de Galpón, que es un grupo de Río Cuarto de Teatro Comunitario, que estamos como juntos, grupos hermanos, podemos decirnos. Y para nosotros es un gran placer poder seguir compartiendo nuestro trabajo y generando entusiasmo y ganas de que se repliquen las experiencias, que es lo más bonito. Así que seguro lo vamos a pasar muy bien. Bueno, los esperamos María José. Sí, por supuesto. A todos que tengan ganas de compartir, se ven, sumate, lo que sea para compartir un rato de teatro en familia. Muchas gracias María José por la invitación que nos estás haciendo. Mañana vamos a estar sumándonos. Muchísimas gracias, Noéria. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. La invitación está hecha entonces a las 18.30 horas. En La Herradura del Andino con entrada libre y gratuita llega este grupo de teatro desde Córdoba, directo a Los Orilleros de la Cañada, para presentarse en Río Cuarto. Vamos ahora.